Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 16 de mayo, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respondió a la recomendación de la Universidad de Guadalajara para que las actividades económicas regresen el 1 de junio. El mandatario aclaró que la fase 0 del Plan Jalisco para la reactivación económica es el inicio de la aplicación de los protocolos para la reapertura gradual de la economía jalisciense, es decir, la fase que comienza el lunes 18 de mayo no significa la apertura automática de negocios. La aplicación de la fase 0 en el Programa de Reactivación Económica para Jalisco contempla la aplicación de pruebas rápidas de detección de COVID-19 en empresas y comercios que vayan a comenzar a abrir de manera gradual. En México, la Secretaría de Salud Federal ha confirmado 45.032 casos de coronavirus, 2.437 casos más en 24 horas. En cuanto al número de muertos, ya suman 4.767 muertes en el país, es decir, 290 decesos más en las últimas horas. Mientras tanto, en Jalisco se han confirmado 767 casos de coronavirus, 20 casos más en 24 horas. Y en cuanto a muertes, se reportan 69.5 que se dieron en un solo día. La Secretaría de Transporte informó que a partir de lunes, las rutas de transporte público de Jalisco empezarán a operar al 100% de unidades, con motivo del inicio de la fase 0. Ante las acciones, se giró un oficio a todas las empresas que ofrecen el servicio para que acaten la medida. De lo contrario, se podrían aplicar sanciones. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.